Al niño recién nacido todos le ofrecen un don Yo soy pobre, nada tengo, le ofrezco mi corazón Pachito, corito, corito del coralito Pachito, corito, corito del coralito Del árbol nació una rama, de la rama nació una flor De la flor nació María y de María nuestro Señor Pachito, corito, corito del coralito Pachito, corito, corito del coralito Pachito, corito del coralito Pachito, corito del coralito Al niño recién nacido todos le ofrecen un don Yo soy pobre, nada tengo, me ofrezco mi corazón Guachito, torito, torito del corraldito Guachito, torito, torito del corraldito Guachito, torito del corraldito Guachito, torito del corraldito Guachi, guachi, torito, torito del corraldito Guachito, torito del corraldito